Y se desaparecen y se aparecen con ese revólver así de la nada, uno teniendo hasta una pareja, como si uno fuese un jodio loco de por ahí, como que... Aunque el noviazgo de Yailin la más viral y Tekashi Six Nights se venía rumorando desde hace un par de semanas atrás... ¿Te gusta como mujer ella? O sea, ¿en qué...? Muchas fueron las personas que quedaron impactadas con el beso apasionado que se dieron durante el rodaje de su más reciente video musical. Sin embargo, quien en verdad se robó la atención fue el mismo Anuel AA, quien no pudo evitar mostrarse molesto y celoso a través de sus redes sociales, ya que el ver a su exmujer ser novia de su peor enemigo, debe ser sin duda una de las situaciones más difíciles de asimilar, sobre todo cuando ella es la madre de una de sus hijas. ¿Y a ti qué te pareció la reacción del boricua? Déjamelo saber en los comentarios. Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en Tendencias y Tops. Recuerden que hasta esta semana estaremos sorteando un parlante y una camiseta personalizada con Karol G, así que si quieren ganársela solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más les gusta de la bichota y darle like a este video. A continuación los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a Glory Mari Martínez 8577 y Carolina Méndez 4815. Sin lugar a dudas, el tema del que más se habla por estos días a través de las redes sociales es del supuesto romance confirmado que existe ahora entre Yailin la más viral y Tekashi Sixnay, con quien aparte de haber negado en varias ocasiones un romance, se la ha visto compartir demasiado tiempo a la chivirica, pero ella lo supo justificar diciendo que él era solo su nuevo proveedor o colaborador, pues la ayudó a conseguir contratos millonarios luego de su conflictiva separación con Anuel AA, ya que recordemos los rumores de que el boricua le quitó a Yailin todas las joyas y el dinero que lucía mientras estuvo junto a él, parecen ser cada vez más ciertos. Para comenzar este video le quiero hacer felicidades a Yailin por cerrar su contrato con Fium Vapes, lo ve aquí, felicidades, thank you Shlomi, thank you Yogev, Yailin, como le dije ayer, tenía otro regalo por ella, ella firmó su contrato. O al menos eso es lo que suponen algunos seguidores, ya que a la nueva pareja de Anuel se la ha visto posar con algunas prendas similares a las que Yailin tenía cuando era la esposa de él. A todo esto han sido tantos dos comentarios negativos que ha recibido el boricua que en las últimas horas no se ha atrevido a dar más declaraciones al respecto, pues de hecho los seguidores de Anuel están tan sorprendidos que ni siquiera ha vuelto a subir historias o fotos a su perfil de Instagram cuando él constantemente está subiendo algún tipo de contenido, lo que ha hecho pensar a varias personas que el cantante se encuentra en verdad celoso de que su exmujer está oficialmente saliendo con la persona que más rivalidad tiene en la vida. Y es que como no, si desde que están juntos Yailin y 6ix9ine no han hecho más que presumir su vida de lujos y felicidad.